Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Alpine A110 South Beach Colorway, como dice que el título homenaje a Miami bueno, como sabemos el coche biplaza francés se va a volver mucho más llamativo gracias a este paquete opcional inspirado en la famosa ciudad norteamericana y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en apenas algunos días se tendrá lugar un evento bastante especial porque este mismo fin de semana se va a celebrar el primer Gran Premio Miami de Fórmula 1, un escenario en el que existirá una importante presencia de la marca francesa Alpine y no se lo dice por la mismísima escudería, sino más bien por el estreno de un paquete opcional bastante colorido reservado para su modelo A110, se trata de un conjunto único de colores y personalizaciones del programa Atelier Alpine con el que pretenden rendir honores a una ciudad bastante popular como es la estadounidense Miami como no podía ser de otro modo, la firma automotriz Galas inspiró las luces de neón de Ocean Drive las coloridas puestas de sol y la vibrante escena musical de la ciudad y los edificios Art Deco con vistas a Miami el resultado final es un paquete opcional llamado South Beach Colorway no, South Beach Colorway, reservado exclusivamente para el modelo A110 es decir, los A110 GT y S no podrían escogerse con este equipamiento al menos por el momento los tonos elegidos por la marca automotriz Gala son dos, Bleu Azur y Rose Brugere ambos pertenecientes a la gama de tonalidades especiales del mencionado programa de personalización Atelier Alpine todas ellas inspiradas en las famosas decoraciones empleadas a lo largo de la historia de este fabricante automotriz Galo este par de pintura especialmente se combina con unas llantas marca CERAC blanca de 18 pulgadas así como las banderas azules y rosas encargadas de adornar tanto la sección exterior como la interior en el que también hacen acto de presencia unas alfombrillas específicas bordadas con los colores decorativos y una costura de color gris bastante caro tanto para los asientos como para la consola central del coche bueno, Alpine recuerda que su programa Atelier Alpine también va a ofrecer distintas opciones de personalización para el exterior de este modelo en cualquiera de sus versiones tales como la gama de acabados de llantas disponibles y un amplio catálogo de colores para sus pinzas de freno de modo que este coche deportivo Biplaza puede ser bastante único como su mismísimo dueño aquellas personas que estén interesadas en este paquete opcional deben saber que se va a incluir en el catálogo de productos de la marca Automotriz Gala filial deportiva de Grupo Renault a partir del verano estadounidense y europeo de este año 2022 aunque las reservas serán posibles mediante la aplicación de la marca Automotriz Gala desde hoy día 3 de mayo y con esto me despido, adiós, comis fuera, chao